¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy en la clase de matemática lo que vamos a hacer, vamos a aprender cómo calcular el doble de un número y cómo calcular la mitad de un número. Yo les voy a mostrar cómo podemos hacer para calcular el doble de un número y la mitad. Espero que les resulte fácil y que lo puedan hacer ustedes. Vamos a ver cómo es. Bien, para calcular el doble de un número, por ejemplo, acá tengo dos cartas. Yo quiero calcular el doble de dos. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente. Para calcular el doble de dos, lo que tengo que hacer es volver a repetir el mismo número. Si yo tenía dos cartas, vuelvo a repetir dos y sumo. Entonces, dos más dos es igual a cuatro. El doble de dos es cuatro. Bien, para calcular el doble de tres, lo que tengo que hacer es volver a repetir el número. O sea, tres más tres y lo sumo. Voy a tener en total seis cartas. Bien, para calcular el doble de cuatro, por ejemplo, hago... Repito el cuatro, cuatro más cuatro, me da ocho. Para calcular el doble de cinco, hago dos veces cinco. Sumo dos veces el cinco, me da diez. Y para calcular el doble de seis, sumo dos veces seis y me da doce. Por lo tanto, para calcular el doble de un número, lo que tengo que hacer es sumar dos veces ese número. Bien, para calcular la mitad de un número, lo que tengo que hacer es ese número repartirlo entre dos. ¿Sí? Como si yo tuviera estas dos cartas y las tengo que repartir entre dos personas. Le va a tocar uno a cada uno. Por lo tanto, la mitad de dos es uno. ¿Sí? Porque yo tengo que anotar lo que le va a tocar a cada uno. Bien, si yo tengo entonces que calcular la mitad de dos, porque tengo dos cartas y las tengo que repartir en dos, voy a calcular que es uno para cada uno. Por lo tanto, la mitad de dos es uno. Por lo tanto, ahora yo quiero calcular la mitad de cuatro. O sea, estas cuatro cartas las voy a repartir en dos. ¿Sí? Como si tuviera que repartirse las dos personas. Entonces, le voy a dar dos a cada uno. Entonces, la mitad de cuatro es dos, porque dos más dos me da cuatro. ¿Sí? Y yo lo repartir en dos personas y a los dos les toca lo mismo. Tengo que pensar, cuando calculo la mitad, es como si yo repartiera eso entre dos personas. Entonces, si yo tengo cuatro cartas, le doy dos a cada una. Entonces, la mitad de cuatro es dos, porque dos más dos es cuatro. Bien, ahora voy a calcular la mitad de seis. Tengo seis cartas y es como si las repartiera entre dos personas. ¿Sí? Le va a tocar tres a cada una. Entonces, la mitad de seis es tres, porque tres más tres me da seis. Bien, espero que hayan entendido la manera de calcular la mitad de un número y el doble de un número. Y que ustedes lo pueden hacer ahora solitos, ¿sí? Los invito a que lo intenten y que me cuenten después cómo les fue. ¿Sí? Les mando muchos besos. Les mando muchos besos.